No por el momento. Bueno, muy bien. Tengamos ahí el texto a mano. El capítulo se llama ¿Qué es la cultura? Me olvidé de citar la bibliografía, perdón. En realidad el libro se llama Esencia y ámbito de la cultura, de Octavio Nicolás Derisi. Esencia y ámbito de la cultura. Este es el capítulo 1, que se llama ¿Qué es cultura? Recordemos que estamos en un marco de análisis filosófico del hecho cultural y del hombre como animal cultural. Perfecto. Profe, perdón que te interrumpa. Melanie, no me acuerdo el apellido, me dijo que está cuidando a su abuela y que por eso no se puede unir. Bueno, no importa. Yo después lo voy a subir esto. Lo estoy grabando. Le mandamos a Melanie un saludo desde acá. Y un saludo a su abuela. Pobre abuela por ahí le hacen escuchar esta clase. Bueno. Bien. Yo la semana pasada subí un video con una explicación mía sobre este tema. Lo que vamos a hacer ahora es leerlo de su fuente bibliográfica, que es esta, entre otras. Pero esta es la principal. ¿Sí? Bueno. Si alguna de las tres, cuatro ilustres presentes... Yo la tengo a Camila también. Ah, sí, pero no me aparece en pantalla Camila. Y no la salvé de Camila. ¿Cómo te va? Bien. Bien, profe. Bueno. Si alguna de las cuatro es tan amable y puede empezar a leer, ustedes como docentes van a tener que tener una muy buena lectura en voz alta. ¿Sí? Que no dudo que ya la tienen. Pero siempre la tienen que mantener y si la pueden superar, mejor. Sobre todo en nivel inicial. Van a tener que tener una lectura muy expresiva. Mucho más expresiva que la que vamos a tener acá. Porque imagínense cuando hay que leerle un cuento a un nene. Hay que leerlo bien. Ahí está Camila. Bueno. Así que. Sin que el profesor diga quién. También las invitamos a que... Bueno, empiecen a leer. Yo voy a interrumpir bastante. ¿Sí? Hola Camila. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué es cultura? Realidad material y realidad espiritual. Hay una realidad material que va desde los seres inorgánicos hasta el ser animal. Pasando por el de los vegetales. Todos los seres de este mundo son materiales y dependen de la materia en su actividad. Si bien los vivientes vegetales y animales implican un principio superior e irreductible a la materia que da razón de su vida propia. Al principio no puede obrar ni existir sin la materia. Todos estos entes son, pero no saben qué son. Frente a ellos hay un ser que, sin dejar de pertenecer al mundo material, posee un principio esencialmente superior e independiente de la materia en su ser. Y en su obrar específico, es el hombre. Por su actividad intelectiva, el hombre sobrepasa toda materia. Llega a aprender el ser trascendente como tal. El ser inmaterial aún en las cosas materiales. No solo conoce las cosas, sino el ser lo que las cosas son. Muy bien. Ahí. Bien. Gracias. Bueno, esto es un poco lo que veníamos viendo en Antropología, lo que vimos en el video este que yo puse el otro día. Casualmente, esto del ser inmaterial, hace un ratito una de sus compañeras, Micaela, me preguntaba qué era la aprehensión. Y yo le explicaba que la simple aprehensión en filosofía es la captación de la mente de una esencia. Es decir, cuando la mente capta un concepto de una cosa, ahí está captando la inmaterialidad. Por ejemplo, yo tengo algún objeto acá. Yo acá tengo una llave. Yo digo, bueno, frente a mí tengo una llave. ¿Dónde está el salto humano de todo esto? Bueno, en que yo capto de esta entidad el concepto. El concepto en realidad es inmaterial. Porque lo material de la llave no es el concepto llave. Lo material de la llave es el bronce, que está frío, que hace ruido. Pero la idea de llave en realidad es la inmaterialidad de este ente. ¿Por qué? Y porque, ustedes fíjense que nosotros la idea de llave la tenemos como especie desde hace muchos siglos. Hace muchos siglos que existen llaves. El concepto, la idea llave, no es material. Por más que nosotros estemos usando, por ejemplo, el cerebro para pensar la idea de llave, el cerebro sí es material, pero la idea no es material. La prueba está que la idea de llave ha viajado durante siglos hasta nuestra época y no ha sufrido ningún desgaste material. Todas las cosas que son materiales se corrompen, se oxidan, se rompen, se gastan. Incluso esto que es de bronce, ¿no? Por más que es muy resistente el metal, sufre con los siglos. Esta llave se va a destruir, se va a corroer. Mientras que la idea de llave no. Ahí tenemos la prueba de que en nosotros existen realidades inmateriales. Bueno, adelante. ¿Seguís, Denise? ¿Puede ser un poquito más? Sí. Muy bien leído. Por su espíritu, el hombre no solo es, sino que aprende el ser de las cosas y su propio ser. Sabe qué las cosas son, intenta penetrar en lo que ellas son. Y sabe también que él es y que es distinto de las cosas. Por su inteligencia, pues el hombre se apodera y es dueño del ser trascendente de las cosas y del ser inmanente propio. A ver, una aclaración. Trascendente quiere decir lo que está fuera de algo. E inmanente lo que está dentro de algo. ¿Sí? Muy bien. El mundo material está sujeto al determinismo causal, dirigido en su actividad por leyes físicas, químicas, biológicas e instintivas. Como dice Bergson, la cadena del determinismo se alarga, pero no se rompe. Más rica y más amplia por su principio animal o vital, la actividad sensitiva o biológica no deja de estar sujeta al determinismo causal. De aquí que los seres materiales, hasta el animal inclusive, no sean dueños de su actividad y se comporten siempre de la misma manera, de acuerdo con las exigencias de las leyes que los rigen. Interrumpo. Muy bien. Vamos a explicar en filosofía qué quiere decir determinismo. Un ser está determinado cuando está obligado a ser o a hacer lo que es o lo que hace. Cuando sí o sí, tiene que ser como es, o hacer lo que hace. Digamos, estar determinado es estar obligado sin remedio a obrar de determinada manera. Cuando Bergson dice, la cadena de determinismo se alarga, pero no se rompe, se está refiriendo al mundo animal y vegetal. El que vamos a ver que rompe, el que rompe el determinismo va a ser el existente humano. ¿Por qué? Porque el existente humano no está determinado del todo. Está condicionado. Por ejemplo, un perro está determinado a comer si encuentra comida y tiene hambre. El perro no puede tener hambre, encontrar carne y no comerla. No puede decidir no comerla. Decir, está para más tarde porque voy a esperar un perro amigo para compartir con él, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón. No puede elegir. Exactamente, no puede elegir. No puede hacer dieta. No puede decir, esto me gusta pero me hace mal, no lo como. O como menos porque quiero bajar peso. No puede. Un árbol tampoco puede dejar de moverse hacia donde le da el sol, el fototropismo. No puede. No tiene con qué. En ese sentido decimos que el ser humano es libre y que el resto de los seres no. En ese sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano sí puede romper con ese determinismo. Porque es un animal. Porque come y tiene hambre. Pero puede tener hambre y tener la comida y no comer. puede proponerse, puede estar condicionado, tiene unas ganas de comer eso enormes, se le hace agua a la boca, pero puede decir, no como, aunque me estoy muriendo de ganas. Por eso es libre. La diferencia entonces está entre el resto de los seres están bajo un determinismo porque no pueden no ser ni hacer lo que hacen. Mientras que el ser humano está condicionado, no está determinado. Bueno, cuando en el trabajo práctico que ustedes entregaron el otro día hablaban de ejemplos de falta de autonomía, del defecto de la autonomía, veíamos el hombre que está manejado por sus pasiones. La persona que está manejada por sus propios impulsos y pasiones en realidad no es muy libre que digamos. Porque está bastante esclavo de sus caprichos momentáneos. Bueno, sigamos un poquito más. El hombre, en cambio, en su voluntad y en los actos dependientes de ella, rompe ese determinismo por su libertad. Frente a un bien, la voluntad puede quererlo o no, o puede querer otro bien. Está en posesión de una indiferencia activa, de una riqueza de acto o poder sobre el mismo para realizarlo o no, en dirección hacia un bien o hacia otro. O sea un autodominio de su propia actividad. La actividad y ser espiritual confieren, pues al hombre un doble dominio sobre el ser de las cosas y sobre el propio ser. El de la aprehensión consciente, de la inteligencia y el de su actuación libre. No predeterminada sobre él. Por este doble dominio sobre el ser propio y ajeno que nace del espíritu, el hombre es persona. Bien, entonces, casualmente, ahí tocamos la noción de persona que lo habíamos visto en antropología. Nosotros, desde el punto de vista esencial, decíamos que el ser humano era persona porque tenía naturaleza espiritual. Ahora, desde el punto de vista operativo, estamos viendo la operatividad cultural del ser humano, decimos que es persona, casualmente, porque tiene autodominio. Tiene dominio sobre sí mismo. Ahora, por supuesto que ese dominio no es absoluto. Yo recién decía que nosotros no estamos determinados por las leyes naturales. Bueno, depende cuál. Yo no estoy determinado por el apetito. Yo puedo hacer una huelga de hambre y pasar mucho hambre, a propósito. Muchas veces, las gentes, para protestar, hacen huelga de hambre. No se destila mucho eso ahora. Mahatma Gandhi, no sé quién lo citó a Gandhi el otro día en un trabajo. Mahatma Gandhi, una vuelta, hizo 21 días de ayuno. Ya era muy mayor. Y lo soportó muy bien. Para que dejaran de pelearse los musulmanes y los hindúes. Bien. Ahora, hay leyes en las que yo, por más que sea una persona, no puedo no estar determinado. Las leyes físicas, por ejemplo. La ley de gravedad. Yo estoy acá sentado en esta silla, y ustedes también. Si yo quiero empezar a flotar en el aire, no puedo. No puedo. O sea, las leyes físicas no puedo. Ahí no estoy condicionado. Ahí estoy determinado. No puedo no pesar. Por ejemplo. Bueno, un poquitito más. Ahora en el punto 2 vamos a cambiar de lectora. Muy bien, Denise. Abierta por su conocimiento espiritual al ser o verdad en todo su ámbito, la persona está ordenada, en última instancia, a la verdad y belleza. A la vez, que por su voluntad libre está dirigida a la bondad. Es decir, que por ambas aberturas espirituales a la trascendencia, está hecha para el ser infinito de Dios. La persona humana es un ser espiritual finito, esencialmente ordenado al ser infinito, que no puede perfeccionarse por su actividad intelectiva y volitiva, sino por la posesión y en dirección a Dios. Dios es un ser esencialmente religado o religioso. En este camino esencialmente orientado a Dios, constitutivo de la persona, ella crea su mundo propio, la cultura o humanidad. Bueno, este autor es obviamente cristiano. Cuando se hace filosofía y se es cristiano, o se es creyente, sobre todo de una religión monoteísta, como puede ser la del cristianismo, la del judaísmo, la del islam, el filósofo se deja elevar hasta el final. Habíamos dicho al principio de año que la filosofía se hace hasta el final, si no, no es filosofía, si no va hasta el fondo de lo que intenta indagar. Ahora, en vez de ir hasta el fondo profundo, ahora trata de ir hasta el sumum de lo pensable. Y si nosotros estamos admitiendo que por sus facultades intelectivas y racionales, mejor dicho, el ser humano está ordenado de suyo a la verdad por la inteligencia y al bien por la voluntad, esa verdad y esas verdades y esos bienes tienen jerarquías. Lo vamos a ver después acá. Hay jerarquías de verdades. Hay verdades que están por sobre otras verdades. Las verdades no son un caos de verdades, que no están relacionadas unas con las otras. Se van estructurando y elevando. En el video que puse de la semana pasada, yo logré hacer un gráfico de producción humana que iba desde la fabricación de la rueda hasta una persona rezando. Todo como un gran movimiento cultural cada vez más complejo y elevado. Es decir, en principio, eso después lo tenemos que ver bien por pasos, pero en principio el ser humano modelando la madera y haciendo una rueda, o un pedazo de piedra y haciendo una rueda, o haciendo un tenedor, creo que el ejemplo es también con tenedor, ahí en el video. Y por último, cuando termina modelando su inteligencia, su voluntad y su afectividad, y se pone en contacto con el ser último, infinito, mediante la oración. Cuando la persona reza, dispone todo su ser espiritual y físico a un solo punto, que es comunicarse con un ser superior a él. Eso sería el techo de la actividad cultural. ¿Está? Bien. Bueno. Profe, pregunta. Sí, cómo no. Viste, ahí hablaron de aprehensión, aprehensión consciente de la inteligencia. Sí. Sí, lo nombra varias veces. Donde dice que es un ser espiritual finito, se refiere a que tiene un fin, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Muy buena pregunta, porque yo lo pasé de alto eso. Finito e infinito. Acá finito no quiere decir finito, que es delgadito. Finito quiere decir que tiene límites. Dios es un ser infinito, porque no tiene límites. De ningún sentido. Nosotros somos seres finitos, porque sí tenemos límites. Tenemos límites temporales, tenemos un principio y un fin. Somos seres mortales. Y nuestras capacidades son limitadas, siempre. Eso quiere decir ser finito. Muy buena pregunta. Bien. O sea, ahí se refiere a que Dios es infinito. Claro, exacto. Hace referencia a eso. Bien. La mayoría de las filosofías, por lo menos hasta el siglo XVIII o XIX, terminaron en la contemplación del ser infinito. Fueran cristianos o no fueran cristianos. Esto de hacer de cuenta que somos nosotros, lo más elevado de la creación, es muy nuevo. Aunque ahora estemos nadando en un ateísmo de masas. Casi global. Casi global. Pero sí en Occidente se da mucho el ateísmo. El hacer de cuenta que no se tiene más que al hombre. O al ser humano. Eso en realidad en la historia del ser humano tiene muy poco tiempo. Todas las culturas religan. Ahí dice, al final de lo que leyó Denisse, es un ser esencialmente religado o religioso. Religión viene de religio. Religar es dar. La religión sería dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Es devolver, de algún modo. No hay filosofía profunda que no haya llegado a la noción de ser infinito. Ya incluso los griegos, como Aristóteles o Platón, llegaron a la noción de bien absoluto, de verdad absoluta, o de ser infinito. Sin ser creyentes de un Dios único. Aristóteles era politaísta. Pero Aristóteles en su metafísica, estoy hablando de siglo IV a.C. Aristóteles en su metafísica llega a la idea de que tiene que haber un solo ser, principio y fin de todas las cosas. Sin lo cual lo demás no podría nunca existir. Desde la filosofía, no desde la religión. Interesantes. Religado se refería a que era dar. Claro, religio quiere decir eso. Religión viene de ahí. Devolver. Volitiva. Volitivo es de voluntad. ¿Dónde está la palabra? Cuando dice por su actividad intelectiva y volitiva. Claro. Ah, sí. Su actividad intelectiva es la de la inteligencia. Pensar es una actividad intelectiva. Y querer, amar, es una actividad volitiva. Nosotros tenemos esas dos grandes operaciones. Con nuestra realidad espiritual. Con nuestra naturaleza racional. Entendemos lo que las cosas son. Esa es nuestra actividad intelectiva. Y además, cuando elegimos y optamos por una cosa, por un objeto, por una persona, queremos a esa persona, ahí está actuando nuestra voluntad. Cuando decidimos acercarnos a eso. Por eso que es muy importante esta noción que planteó el autor al principio de libertad. Porque casualmente, porque es libre, tiene que elegir. Tiene que deliberar. Y al tener que elegir o deliberar, tiene que en algún momento decidirse por algo. Bueno, ahí está la actividad específicamente humana. En base a eso va a empezar a ser cultura el ser humano, que es el tema de hoy. Bueno, Denise, muchas gracias. Te vamos a dejar descansar. Bueno, ¿quién es nuestra segunda lectora de la noche? Con todo gusto, la escucharemos. Aparece Micaela en pantalla. Bueno, sigo, sigo. Bueno, Micaela, no sé, el Zoom te eligió a vos. Son cosas que pasan. Me voy a tener que seguir yo. Con mala suerte me van a tener que escuchar a mí. No, por favor. Bueno, el dos. Mundo de la naturaleza y mundo de la cultura. La naturaleza es el mundo creado por Dios, sabiamente regido por el determinismo causal de sus leyes. Magnífico y admirable reflejo de la sabiduría y omnipotencia divinas. Este mundo, sin embargo, no puede cambiar libremente su actividad. Es incapaz de progresar proponiéndose y realizando nuevos fines o bienes. En cambio, por su inteligencia y libertad, el hombre, sin crear, como crea Dios desde la nada, puede crear luto sensu. Lato sensu. En sentido amplio, quiere decir. En sentido amplio. Lato sensu. Lato sensu. Dar realidad a un mundo nuevo, propio de su espíritu finito, erigido sobre el mundo natural. Puede proponerse y realizar cambios a la naturaleza de los entes mundanos y en el suyo propio, con el fin de lograr nuevos seres o bienes con que acrecentar su bien y el del mundo en relación con el suyo propio. Te interrumpo. Muy bien. Dos cosas a tener en cuenta. Crear, crear, se dice en dos sentidos. En un sentido estricto, crear es sacar de la nada al ser. Solamente Dios crea de la nada. Es decir, solamente Dios crea en sentido estricto. Ahora, nosotros los seres humanos creamos en sentido más amplio. Muchas veces las palabras tienen dos sentidos. Sentido estricto y sentido amplio. Crear en sentido amplio, en sentido generoso sería sentido amplio. Polivalente, análogo. Es cuando nosotros decimos, che, mirá, esta persona es muy creativa, mirá qué bien que pinta, qué bien que compone música, qué ideas nuevas. Siempre vos le preguntás algo y sale con una cosa nueva. Decimos que es una persona creativa. De algún modo está creando. Ahora, no está creando a partir de la nada. Sino que crea a partir de algo que ya existe. Entonces, yo puedo crear un lápiz. Acá tengo el lápiz de madera. En base a un árbol, yo creo este lápiz. Y el grafito no sé de dónde se saca. Ahora no me acuerdo. ¿Dónde se saca el grafito? O puedo crear una rueda. O puedo crear una computadora. Pero siempre de cosas que ya existen en la naturaleza. Bueno, el tema del plástico. Sí, el plástico es un derivado del petróleo. Muy artificial la naturaleza de la computadora. Pero bueno, eso es crear en sentido amplio. Ahora, fíjense que el final del párrafo dice que el ser humano puede crear nuevos seres. Esa es otra particularidad humana. ¿Qué sé yo? Una cinta escotcha. Estoy con las cosas que tengo alrededor. Un lápiz. Un libro. Una computadora. Un mouse. Una llave. Son seres que no existían en la naturaleza. Las llaves no existieran. Hasta que no las hicimos nosotros no existieron. Bueno, los demás seres no crean cosas. No crean cosas nuevas. Sí hay algunos animales que tienen principios constructivos. La abeja, la hormiga, la nutria. Que hacen nidos, hacen cuevas. Pero siempre en base a las cosas que tienen. Nosotros también siempre en base a las cosas que tenemos. Porque si no hubieran minerales en nuestro planeta, esta llave no existiría. ¿Me explico? Bueno. Muy bien. Adelante, Micaela, cuando quieras. Bien. Tal la cultura, originariamente causada por la actividad espiritual de la inteligencia y de la voluntad, que se propone un fin y que para alcanzarlo libremente, transforma o cambia la forma o ser de los entes naturales y del propio hombre, a fin de conseguir nuevos seres, nuevos bienes, que la naturaleza por sí sola no puede brindar con qué perfeccionar la propia persona. Un ente cultural es, o es, un ente natural transformado por el hombre, a fin de lograr un perfeccionamiento, un ganamiento, si cambia ahí, ¿no? Sí, ahí está. Un perfeccionamiento, o bien nuevo en el propio ser, material o espiritual, del hombre o de las cosas materiales en función del hombre. Stop. Paramos ahí. Bueno, justo esta frase que está cortada por un fin de carilla, es la frase, es la definición que vamos a trabajar nuclearmente en esta unidad. Ahora, ente cultural, un ente cultural es, pues, un ente natural transformado por el hombre, a fin de lograr un perfeccionamiento. Vamos a parar ahí. Si ustedes vieron el video, espero que sí, de la semana pasada, es una clase esa, es una clase. No fueron vacaciones, fue una clase. Lo que hago yo en ese video es desglosar un poco esa definición. En el párrafo anterior que leyó Micaela, tenemos una palabra muy importante, que él incluso, el autor la pone concursiva, transforma, transforma. Es decir, cambia la forma. En filosofía, la forma de algo no es solamente el formato. Es decir, por ejemplo, esta cien de coche es redonda, este lápiz es cilíndrico, esta latita también es, bueno, es redonda y cilíndrica, pues es una mezcla. Muy bien. Cuando en filosofía se cambia la forma de algo, la forma en filosofía es el para qué de la cosa. Entre otras cosas, ¿no? Pero es el para qué de la cosa. Es decir, ¿cuál es la forma específica de la lapicera? Bueno, la función de escribir. ¿Cuál es la función específica de la goma? Se ve, ¿no? Yo no me estoy viendo por eso. Borrar. ¿Cuál es la forma específica de la llave? Abrir una puerta, una cerradura. Esa es la forma específica. Ahora, cuando este material mineral estaba en la piedra, cuando lo fueron a buscar, no tenía función artificial. No tenía la función de abrir puertas. Es más, el bronce se usa para esto, se usa para otro montón de cosas. Entonces, el hombre es capaz de cambiarle la forma, por eso que dice la definición, que es un ente natural transformado, o sea, cambiado de forma. Eso es muy importante en esta unidad, esa noción. Bueno, tenemos todavía siete minutos en esta primera parte. Esa última frase, entonces, que leyó Micaela, recomiendo marcarla fuertemente. Bueno, sigamos. Por esta razón, todo ente cultural, en esta transformación conferida por el hombre, lleva la impronta de una intención humana que sobrepasa el ente natural, al ente natural. Sí. De este modo, una piedra transformada por el hombre en flecha, es un ente cultural. De aquí, que ante él, en el preciso instante en que nos damos cuenta de que, además de un trozo de piedra, es un instrumento humano, estamos frente a otro hombre, ante una intención impresa por éste, con un fin. Y no solo entendemos un ser natural, como la piedra, sino que comprendemos un instrumento fabricado por el hombre con un fin. Bueno. ¿Se entendió? Meio raro. Sí, sí, perfecto. Ahí tenés comprender con H, ¿viste? Ese ya casi no se usa. Ahora, entonces, por un lado, la idea de transformación de algo natural. Segundo elemento importante que rescate el autor, el reconocimiento de una intencionalidad. Si yo tengo una piedra, yo voy caminando por la montaña y me encuentro una piedra con forma de flecha, digo, guau, acá anduvo alguien. Esto ya no es piedra. Esta no es la piedra que se desgrana de la montaña. Acá hubo alguien que con una piedra modeló una flecha con una intención X. Ya me pongo incluso medio a la defensiva porque en cualquier momento me llueve un flechazo. Es decir, alguien pasó acá con cierto sentido bélico. La piedra me está hablando de su autor, digamos. Esa transformación cultural del ente natural habla de una intención. Cuando en historia se estudian las culturas, una ciencia auxiliar de la historia suele ser generalmente el arte. ¿Por qué? Porque el arte te muestra claramente cuál era la intención espiritual de una época X, de un pueblo X. Si yo quiero estudiar la cultura egipcia antigua, del imperio, digo, y bueno, si yo desconociera cabalmente el arte egipcio, me voy a perder de muchísimas cosas. No voy a entender un montón de realidades que el egipcio antiguo del imperio egipcio vivía. Ahora, cuando yo logro ingresar al arte, al arte funerario, al arte pictórico o escultórico del antiguo Egipto, seguramente en la medida que yo pueda descifrar, porque no es fácil, en la medida que yo pueda descifrar esos jeroglíficos, puedo llegar a conocer más cosas de esa cultura. Sin duda. Sin duda que sí. Entonces, rescatemos esta noción de intención. Bueno, como quedan pocos minutos, yo las invito, así esto no queda cortado, a que nos bajemos de acá y subamos de vuelta. Y así tomamos la segunda parte. ¿Les parece? Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Para eso sí tenemos un minutito. ¿Dudas o preguntas? Bueno, nos vemos en breve. Listo, profesor.